¡Bienvenidos a su programa Hasta la Cocina! Hoy vamos a hacer un rico atole de pinole con unas chimichangas dulces. Con mucho amor, con mucho cariño, aquí en Hasta la Cocina. Pues bienvenidos a su programa Hasta la Cocina. Hoy vamos a hacer magia, vamos a preparar unos ricos postres, muy mazatlecos, muy deliciosos y sobre todo económicos. Vamos a hacer un atole de pinole y los ingredientes son piloncillo, agua, canela, azúcar mascavado, mermelada, leche, plátano, manzana, tortillas de harina y atole de pinole. Ahora sí, como dicen por ahí, manos a la obra. Aquí tengo dos litros de agua ya previamente hirviendo. Le vamos a agregar una canelita opcional. A mucha gente le gusta mucha. Vamos a partirla para que agarre sabor. Ahí está, para que vaya hirviendo todavía. Y vamos a echar el piloncillo. Si usted tiene poco tiempo y quiere hacer esta receta súper rápido, pueden rayar el piloncillo, pero aquí lo vamos a dejar para que se vaya deshaciendo. Aquí tenemos atole de pinole. Lo vamos a ir echándole poquita agua. Ahí está la cosa. Para que se vaya remojando aproximadamente 200 mililitros de agua. Y son 200 gramos de atole. Bueno, vamos a tapar un ratito aquí para que se vaya haciendo la cosa. Mientras yo le voy a encender también a nuestra cacerola acá. Y vamos a proceder a hacer lo que es nuestra tortillita de harina, ¿vale? Bueno, la tortilla de harina la vamos a calentar previamente. Yo aquí traje lo que es mermelada de fresa. Esta mermelada que la vamos a utilizar también para ponérsela a la tortilla. Me gusta más, vamos a utilizar la manzanita también. Va a ir rellena de mermelada. Este, perdón, traje yo de piña, pero ustedes pueden utilizar de fresa, de frambuesa, de la que ustedes quieran. Vamos a partir nuestra manzanita en pedazos chiquitos para que nos quepa mejor en nuestra preparación de este dulce atole de pinole y nuestras chimichangas. Ahí va la cosa, vamos a poner nuestra tortillita ahí que se vaya calentando y también vamos a prender aquí a un ladito, de este lado, de este lado, para que no tengamos problema aquí. Agregar aceite para que se vaya también calentando el aceite porque las vamos, como quien dice, a freír y luego a pasar a azúcar mascabado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, generoso, que se vaya calentando. Ahí está la cosa. Bueno, aquí tenemos nuestra manzanita. Vamos a voltear nuestra tortillita. Y mientras aquí vamos a mover tantito el atole para que se vaya aquí incorporando. Lo voy a pasar aquí para que vean en la cámara. Nada más que se vaya batiendo. Sabrosón la cosa, con cuidadito, porque ahorita lo vamos a incorporar. Mire, ya se deshizo, ya está la cosa. Lo vamos a incorporar a lo que es nuestra agüita que está por allá, ¿vale? Lo reservamos poquito. Igual lo dejamos. Y vámonos con nuestra tortillita. Yo aquí voy a agregar, ¿qué les gusta? Poquita manzana. Traje plátano también. Voy a quitar aquí, de hecho ya casi se deshizo lo que es el piloncillo. Voy a agarrar esta cuchara generosa. Para que no andar con cucharita chiquita y que no nos quepa. No, te digo que para qué. Sea una generosa cuchara grande. Ahí va, Irene. Aquí está. Aquí. Volteamos de acá a este lado. Si ustedes lo quieren hacer con ayuda de un palillo para que no se les abra al momento de ponerla en el aceite. Le ponemos un palillo aquí y ya nada más lo vamos a quitar cuando... Vamos a quitar el palillo cuando ya se haya frito en el aceite, ¿vale? Ahí yo le puse dos para que no se nos abra. Y aquí esta chimichanga la vamos a poner ya en el aceite. Eche, yo pensé que eran tamales. Son parecidos, ¿verdad? No, no crean, no crean. Voy a agregar aquí el piloncillo ya hasta acá en el agua. Dos litros de agua, un piloncillo. Vamos a agregar el atolito, ¿no? Generoso, generoso. Y vamos a empezar a batir la cosa para que no se nos pegue. Aquí está el fuego bien alto para que esté rápido. Lo que voy a hacer yo aquí es bajarle un poquitito. Ahí está, meneándose. Aquí ustedes saben que en Mazatlán se usa mucho este atole de pinole. Y lo que a mí más me gusta, mucha gente lo deja así cuando es para venta, cuando crean un negocio. Pero a mí en lo personal me gusta agregarle lo que es un poquito de leche. Y si es de la leche más condensada, mucho mejor. Miren, aquí tenemos igual 250 mililitros de leche. Los agregamos. Ahí está, para que agarre mejor sabor. Y vamos a agregar una pizca de sal. ¿Por qué? Porque como ya tiene el piloncillo y el piloncillo es muy dulce, la sal lo que va a hacer es darle un toque para que también no sepa tan dulce. Y aparte potencializa los sabores. Entonces, ahí va. Dos pizquitas, claro que sí. Entonces vamos a agregar. Ahí está. Ahí está la chimichanga, todo lo que da. Le vamos a mover otro tantitito. Ay, miren qué bonito se ve. Se ve cafecito así bajito. Ahorita lo vamos a montar. Y la verdad que eso es todo lo que lleva el atole de pinole. Les repito rápidamente, son dos litros de agua. Yo eché un piloncillo, eché una canela. Y también el atole de pinole, que así se vende en cualquier parte. De hecho, ya hasta investigué. Se venden en las tiendas de autoservicio en Estados Unidos. Entonces, es muy fácil de encontrar. Es una bolsita transparente. Y esto es todo lo que lleva. Tú lo puedes hacer a tu manera, a tu antojo. Le puedes agregar un poquito más de azúcar. Yo en lo particular no me gusta. ¿Por qué? Porque ya el piloncillo tiene mucha azúcar. De hecho, aquí la verdad ya se deshizo el piloncillo. Pero vamos a dejarlos unos minutitos más. Para que agarre su sabor, se fusione todos los ingredientes de nuestro atole. Lo vamos a dejar destapado. Para que vayan ustedes ahí examinando todo, ¿no? Bueno, seguimos con las chimichangas. Voy a poner otra tortilla de harina. ¿Qué es lo que pasa? Yo caliento mi tortilla de harina. ¿Por qué? Porque la verdad se tiende a romper. Entonces, lo que hacemos es que, para que no se rompa, la previamente la calentamos. ¿Vale? De un lado o del otro. Mientras se está friendo nuestra otra chimichanga. También traje plátano. Y lo puedes acompañar con chocolate, con crema de avellana, con dulce de leche. Con lo que tú quieras. Es un postre muy mexicano. Muy rico. Y este... Y pues con este frillito que anda, pues se antoja. Se antoja, claro que sí. Bueno, aquí está nuestra tortilla de harina. Y antes de que se me olvide, pasamos a los saludos. Saludos a toda la gente que nos ve en las redes sociales, que nos acompaña. Prende su televisor a la una en punto. Muchas gracias por vernos aquí en su programa de Hasta la Cocina. Este, ya saben que aquí hasta postres les traemos el día de hoy. Vamos a agregar poquita, poquita mermelada de piña ahora, porque ¿cuántos van a ser? Ya no saqué ni la cuenta, muchachos. Son como ¿cuántos? Como unos 10. Nos va a tocar de a una hora, de una chimichanga. Híjola, dice la productora que quiere dos. Entonces, menos, menos nos va a tocar. A la productora hay que consentirla porque es la buena. Aquí. Ahí está. Bien, otra chimichanga. La vamos a... Ay, miren, con la tortilla de harina, hasta se me antoja echarme un taco aquí calentando la tortilla. Está calientita. Si se queman, pues ni modo. Ahí se aguanta. Ay, mentira, no. No, es nada más calentarla de un ladito o otro. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner otra mientras, para que se vaya haciendo la cosa. Yo de este lado voy a voltear la otra. Miren, ahí va la cosa. No sé si se puede ver en la cámara ahí. No, ya está dormido. No, ¿qué? ¿No enfocaron, vean, muchachones? Está dormido ahí arriba. Ok, lo voy a levantar para que vean cómo va quedando nuestro postre, nuestra chimichanga. Esta chimichanga, recuerden que está rellena de mermelada, de fresa y de manzana. Ahorita vamos a agregarle, vamos a hacer unas con plátano. Voy a poner la siguiente, que no se nos olvide moverle a nuestro atoles, porque si no se nos pega. Y este fogón, sí está alto. Ya lo veo hirviendo y todo. Ay, papá. Sí o no, en cada esquina, este, bendito Dios, que cuando está el tiempo de frío aquí en Mazatlán, se ponen a hacer este atolito con unas gorditas también, ¿sí o no? Ok, Kisito. Ay, ¿qué andas así? Todo el año, chef. Todo el año, ¿verdad? Pero ahorita que está... Hasta el valle encuentra todo el año. Ahorita que está haciendo frío, sí, 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 se pone más bien la cosa. Ahí lo vamos a reservar otro poquito. Yo me voy a agarrar con nuestra tortilla de harina. Vamos a agarrar un platanito. Esta la voy a hacer de plátano y manzana nada más. Un poquito de azúcar por dentro. No, che, esos tamales de manzana que está haciendo se ven buenos. Parecen, ¿verdad? Ahí está la cosa. Vamos a partir poquito, delgadito. Una de nuestras chimichangas ya salió. Ustedes la van a hacer como ustedes quieran. Ya sea que les guste, este, bien doraditas, no tanto. Ya es cuestión de personal ahí. Miren, a mí me gusta así. Ahí les voy a sacar a la cámara. Lo voy a poner aquí para que el exceso de aceite, miren. Está entre doradita, está bonita, se ve bonita. Entonces ya está crocante, ya está crujiente. Entonces ya salió nuestra primera chimichanga. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos con la siguiente. Ya les mostré cómo quedó, que quede doradita, que se esponje la tortilla de harina. Próximamente les vamos a enseñar a hacer las tortillas de harina. Muy bien, aquí andamos con el platanito generoso de plátano, que sepan buenas y todo. Y le vamos a agregar, por qué no, otra manzanita aquí arribita. Y vamos a espolvorear tantita azúcar aquí. Ándele. Más rica, más sabrosa no puede estar. Igual, el procedimiento para que ya en casita lo hagan y no les pase nada. Una parte aquí, la otra la mitad, lo de arriba, lo doblamos. Esta salió llenita de fruta y esto aquí, ¿no? Y vamos a ponerle los palillos para que no se nos abra. Y si se les abre, pues ahí ustedes le acomodan, no hay ningún problema. Ahí va, ya le agregamos. Agregamos al aceite. Voy a apagar o a bajar. Le voy a bajar un poquitito a lo que es nuestra preparación. Ahí ando mal, ando mal. Aquí ando bien, ando bien, ando bien. Para que el atole ya casi esté. Vamos a sacar nuestra siguiente chimichanga. Esta de qué fue rellena? De mermelada y manzana también, ¿verdad? Ay, de piña, sí. Sí, 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 es cierto, sí, es cierto. Bueno, vamos. Aquí está. ¿Cómo va? Miren, véanla. Con el baile. Diciendo que no nos queremos más. Diciendo que nos olvidamos. ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí para allá. Yo me la paso de allá para acá. ¿Qué pasa? Alerta. Vuelve. Nuestra segunda chimichanga. Vean qué doradito, qué bonita salió. Ahí agregué lo que es un poquito la tortilla. Vean, qué bonita. Y si bailamos ya saben que ustedes mejor. Vamos con la segunda. Y vamos a voltear esta. El aceite ya está caliente. Cuando el aceite ya está caliente, hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Por el motivo de que salen más rápida nuestras chimichangas. ¿Vale? Le ando bajando aquí para que no haya tanta bronca. Ahí está. Bueno, prendemos aquí este. Acá mejor. El atole ya le voy a apagar. Ya definitivamente está hirviendo. Y aparte sale un rico aroma de atole, de pinole, así como hecho en casa. Bueno, aquí tenemos nuestra tortilla. La vamos a previamente calentar otra vez. Vamos a agregar otra de frutas que sea de plátano con la manzanita. Para que quede bien. Generosón. Está muy fácil esto. Está muy rico. Como les digo, les pueden ayudar sus niños. Es muy fácil. Y nada más que cuando calientan la tortilla, lo pueden hacer sin calentar la tortilla. Pero si se les rompe, tengan cuidado. No pasa nada. O la pueden hacer tipo rollito. Bueno, agregamos aquí nuestra tortilla de harina. Nuestro plátano. Enfrente. Y agregamos nuestros saludos al Pancho, que ya llegó a comer este rico postre. Pancho, ¿sí o no? Mande. Este llega a la hora que va a comer. Ey, el Pancho es nuestro ingeniero de todo. Entonces, saludos a los camarógrafos que van a comer este rico postre. Ya saben, estamos haciendo atole, estamos haciendo chimichangas dulces con mucho amor, con mucho cariño. Y pues, consentirlos, quererlos y con este delicioso postre aquí en Hasta la Cocina. Regresamos a su programa, el más delicioso, sabrosón, con tanto flow. Bueno, ahí va. Ya quedó el atole. Vamos a montarlo aquí en nuestra tacita. Sí, se le chorrea. Ahorita le limpiamos con servilletas, no hay ningún problema. Vieran qué rico huele, qué rico se ve. Ya lo probé, quedó en su punto. Ay, papá. Ay, papá. Bueno, aquí está. Vamos con las servilletas. Ya quedaron sus chimichangas también. Ahí está la cosa. Recordándoles que estamos de lunes a viernes haciendo magia, creando recetas de todo tipo, de la que usted quiera, de la que usted le guste. Este, aquí en Hasta la Cocina. También tenemos nuestras páginas de Facebook, de Instagram. Este, para que nos den like, nos compartan. También estamos ubicados en el restaurante de Luisa, Plaza Mangos, local número 15. Hacemos eventos de cualquier tipo, del que ustedes quieran, taquizas, banquetes. Este, y los teléfonos son 6692-490726, para que nos digan qué recetas quieren ver, si nos quieren contratar, qué les gustaría. Entonces, este, ya es opción de ustedes. Yo aquí voy a agregar una cremita de dulce de leche, especialona. Ya saben que esto fue chimichangas con rico atole. Ay, papá. Miren, muchachos, cómo quedó. Qué sabroso. Lloroso. Ahí está. Agregamos un toque de azúcar más cavado. Encima. Para que esté más delicioso. Y aquí unos chocolatitos a todo lo que da. Ahí está nuestra preparación. Hoy quisimos consentirlos con un rico atole de pinole y unas deliciosas chimichangas hechas con mucho amor. Yo soy la chef Luisa. Me encanta, me fascina estar con ustedes, compartiendo recetas, compartiendo opiniones. Y lo que más me gusta hacer es cocinarles y bailarles. Esto fue Hasta la Cocina. Hasta el cielo. Y luego te deja caer y me da una huella.